Bien, entonces vamos a empezar con una lectura de todo lo que hemos analizado y practicado hasta el día de hoy. Entonces uno hasta seis. Entonces voy a poner la grabación y vamos a seguir. Pueden seguir con sus libros sin el interlineal o con lo que sea. Si lo tienen impreso ahí o aquí en la pantalla. Entonces voy a poner la grabación y escuchemos y a la vez vamos a seguir con la lectura, escuchando. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces vamos a comenzar con el 7, 8 y 9 y vamos a estar en lección 72. Les animo a tener sus libros abiertos en esta página para hacer apuntes aquí porque todo esto es para hacer apuntes. Es para tomar notas y analizar estos verbos, poner el análisis o el significado para recordar fácilmente cuando están practicando la lectura de esto. Y para que sepan, el examen que va a venir el viernes va a venir de Jonás 1, 7 a 9. Entonces uno de estos versículos yo voy a escoger que traduzcan sin mirar algo. Entonces, sí, pueden tomar, hay más líneas aquí para más apuntes y etc. Bien, entonces aquí estamos. Yo voy a tener otras herramientas abiertas mientras vamos leyendo esto porque quiero hacer un ejemplo más y más de cómo usar estas herramientas. Esta es una etapa técnica de la enseñanza y queremos saber cómo usar esword y cómo usar más paratext. Ok, y a propósito voy a poner paratext, voy a poner la cita en las 1, 7 para tenerlo abierto aquí. Bien, entonces vamos a escuchar versículos 7 según los pasos a la velocidad del habla. Aquí vamos. Aquí vamos. Y a propósito, no se sienten agobiados por esto. Esta sección va a ser un poco más difícil. Lo van a sentir, van a sentirse un poco más estirados en la mente y eso es normal. Ok, lo vamos a tomar paso por paso. Pero la cuestión es que cuando leemos un libro entero de la Biblia, a veces hay secciones que son más difíciles que otros que donde nos nos topemos con algo que vocabulario y frases que son no muy comunes. Ok, entonces, segundo paso que vamos a hacer es analizar y entender. Aquí vamos. Aquí vamos. Y recordemos que a veces se puede usar como cada uno. Cada uno. Eso vimos en la otra sección. Vayomru. Y vamos a ver quiénes estamos aquí. A ver, hermano Agustino. ¿Cómo sería el análisis de Vayomru? Ayúdame con eso. Y Diego, puedes ayudar también. Muy bien. Vayomru. Bueno, por la terminación, es plural. Muy bien. La raíz es amar, el verbo amar. Y es un bab por el inicio. Excelente. Y lo llamamos un bab consecutivo que. Un bab consecutivo que. Un bab consecutivo imperfecto. O en otros términos podemos decir es un vayictol. Un verbo vayictol. Que tiene bab consecutivo. Y también el verbo es imperfecto. No es perfecto porque tiene el prefijo yod. ¿No? Aquí. Ok. Entonces, si quieren, podrían escribir esto aquí en las notas. Es un bab consecutivo imperfecto. Lo pueden abreviar. V, C, I. Y luego, O, V, C, I, M, P. Imperfecto para hacerlo más claro. Y es tercera persona, masculina, plural. Vayomru. Aquí vamos a seguir. Ish el reju. Ok. A su compañero, a su amigo. Ok. Plural otra vez. U allí. Y creo que van a ver, por ejemplo, si vamos a Paratext, eso nos va a ayudar mucho. Aquí siempre nos da aquí abajo en verde. No puedo poner mi cursor allí porque si lo muevo. Ah, sí. Ok. Tercera persona, masculina, plural. Ok. Nos da la raíz. Mas bab. Y que es un imperfecto. Ellos ponen I, P, F para imperfecto. Ok. Y es un cal también. Eso también es importante. Ok. Pero si vamos a reju. Aquí tenemos que es rea. Rea es la raíz. Ok. Rea y luego hu es el sufijo. Eso ayuda. Ok. A su compañero. L'hu. Vamos. L'hu. Entonces, eso viene de, a ver, David. A ver si puedes pensar de la raíz de este imperativo, de este mandato. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Sería lej. Ajá. Lej es el imperativo singular. Pero, ¿cuál sería la raíz completa? Sería de tres letras, ¿no? Y si ponemos el cursor aquí en L'hu, nos dice que aquí en azul es de Halaj. Ok. OK. Halaj. El camino. OK. Entonces, eso sería lo que buscaremos en el diccionario. Entonces, lejú, vamos. Plural. Entonces, esto es una forma que no hemos visto mucho y no hemos analizado casi nunca. Creo que tocamos en un capítulo sobre el coortativo, se llama, pero no lo hemos visto mucho. Entonces, ahora nos toca hablar un poco de esto, ¿vale? Entonces, en hebreo, cuando hablamos de decir algo como echemos, echemos, vamos a echar. Ahora, esto es lo que se llama coortativo en términos técnicos, ¿ok? Es cuando decimos, si yo digo algo como un imperativo a mí mismo o a nosotros mismos, ¿ok? Un imperativo normal sería, tú, haz esto. Tú, haz esto. ¿Ok? Normalmente estás hablando a otra persona o ustedes, hagan esto. Pero cuando hablamos a nosotros, ya no es un imperativo. Ya es un coortativo. ¿Ok? Echemos suertes. ¿Tiene sentido eso? ¿Recuerda un poco de esto? Si, 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 este, tienen preguntas sobre esto, pueden, pueden decir algo. Pero esto está en, vamos a ver en el libro. Bueno, si queremos repasar esto, 41, página 156. ¿Ok? Página 156. El de expresar su deseo o voluntad para sí mismo. Es la clave ahí. Expresar su deseo o voluntad para sí mismo. Cuando expresamos un imperativo, expresamos nuestra voluntad. Estamos tratando de imponer nuestra voluntad en otro u otros. Y cuando hablamos del coortativo, expresamos nuestra voluntad que queremos imponer a nosotros mismos. O a un grupo de nosotros. Ahora, la forma. ¿Ok? La forma. ¿Qué será la forma? Realmente, normalmente, la forma toma la misma forma que el imperfecto. Hablando del imperfecto en la conjugación de yo y la conjugación de nosotros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, que yo guarde, es igual a guardaré. ¿Ok? En la forma. En la forma. Hay algunos eruditos que piensan que el coortativo realmente está en la imaginación de los maestros de hebreo, porque realmente no tiene una forma distinta. ¿Ok? Entonces, hablamos de eso en su uso, pero en su forma queda igual. Entonces, menos mal para nosotros, ¿no? Más que nada, vamos a mirar el contexto y ver que, ok, aquí cabe más decir que yo guarde en vez de guardaré. Otra vez, si ponemos, lo ponemos en la conjugación de nosotros, que guardemos. Nishmera. Nishmera. ¿Ok? O guardaremos. Y cuando vamos a negar el coortativo, vamos a usar al. ¿Ok? Que no guardaremos. 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 Bueno, que no guardemos. Que no guardemos. Y a veces se cambia la forma y para reconocerse una forma coortativa, se busca un imperfecto de primera persona con el sufijo kametshe. ¿Ok? Entonces, sí, se puede tener una forma distinta poniendo kametshe, pero no es regular. No es regular. Vamos a ver si es regular en nuestro pasaje aquí. ¿Ok? Vanapila, vanapila, digo. Entonces, sí, esto tiene kametshe como terminación. Ok. Menos mal, eso nos ayuda a ver que es coortativo. Con el plural de la primera persona. ¿Dónde estuve? Ah, estuve aquí. ¿Ok? Entonces, a veces la partícula na, traducida por favor o dejada sin traducir, puede seguirle a un coortativo o al negativo. ¿Ok? Que no guarde. Al na eshmra. Y aquí creo que dan más ejemplos de cómo puede aparecer en otros verbos y también en unos pasajes. Ok, entonces, si quieren repasar eso con más cuidado en casa, también ahí está en lección 41. Nos toca saber qué es la raíz de Vanapila. A ver, si alguien tiene una idea. ¿Qué tal? Vamos a preguntar a Arely o hermana Viviana. ¿Qué será la raíz? Bueno, lo bueno es que en Apila están todas las letras. Ninguna letra ha desaparecido. Entonces, sabemos que la Kametz G es parte del coortativo, de la conjugación, ¿no? Entonces, eso no es parte, no forma parte de la raíz. Tampoco será la Vav, ¿no? Esto es una palabra que ya aprendimos en el video, pero es una conjugación fuera de normal, de lo normal que hemos visto. Y es Nafal. Creo que estaban en un examen de vocabulario. Nafal. Si vamos aquí. ¿Por qué sigue saltando el hebreo? Ok, vamos a Nafal. Vemos aquí abajo. V más Nafal. Ok, ahí está. Y Nafal es caer. ¿Recuerdan? Nafal es el cayó. Ahora, ¿por qué dice echemos? Ok. Es donde entra la conjugación jifil. Ok. Jifil. Y por eso tiene la i en la conjugación aquí. Tiene esta i extra con yod. Y eso nos da la señal. Diciendo, hola, yo soy la conjugación jifil. Y en la conjugación jifil, Nafal tiene otro sentido. Y es el sentido causativo. Ok. Causativo. Recuerdan que si algo está en la forma jifil. Muchas veces tiene sentido de causativo. Entonces, si tomamos la forma en kal. Ok. En kal sería Nafal. Así nomás. Pero si tenemos esta forma, jifil, ahora tiene otro sentido causativo. Si causamos a alguien a caer, ¿no? Porque caer es la raíz significado. Si causamos a algo o a alguien caer, estamos echando a alguien o algo. Ok. ¿Lo entienden un poco? Si yo causo caer a algo, lo estoy echando. Ok. En ese sentido. Y por eso en jifil esto tiene sentido. Echemos aquí. A propósito, si vamos aquí. Esto será bueno para recordarnos cómo usar ESOR con todo esto. Ok. Voy aquí a abrir los diccionarios y ponerlos aquí abajo. Ok. El diccionario de Chávez. De Luis Chávez. Y voy a poner aquí, ¿qué quiero? Quiero HSB3. Ok. Aquí está el hebreo que quiero. Y aquí voy a Vnapila. Y la palabra, el número que sigue, le hago clic. Ok. Doble clic. Y ahora aquí en Chávez, ¿qué me dice? Nafal. Enkal. Ok. ¿Qué dice enkal? Significa caer, caer en la batalla. O ser inferior, resultar, decaer psicológicamente, fallar. Ok. Muchas cosas. Pero luego llegamos a otras conjugaciones. ¿Qué significado tiene? Enpilal. Ok. O en jifil es lo que queremos, ¿no? Entonces aquí en jifil dice hacer caer, derribar, hacer recostar con violencia, arrojar, echar. Ok. Echar suertes. Aquí esto es lo más específico a nuestra situación o contexto en Jonás, ¿no? Echar suertes. Hacer un sorteo, rifar, hacer caer la suerte, literalmente. Quiero que ustedes aprendan más y más a pescar, ¿no? A pescar estos detalles para sí mismos en los recursos que son gratis, ¿no? Ok. Entonces echemos goralot. Goralot. Suertes. Una palabra nueva. Ok. Con la terminación femenina, plural. Ot. ¿No? Goralot. Y sepamos por causa de quien hara hazot lanu. Por causa de quien hara, este mal, está en nosotros, está, tenemos este mal o este mal cayó sobre nosotros. El verbo es implícito aquí. Y si vemos aquí en, si vamos a volver a página 290 en el libro. Pero si ven aquí que Ish el Rehu literalmente significa un hombre a su prójimo. Ok. ¿Cómo se traduciría las primeras cuatro palabras de 1-7 usando un modismo en español? Ok. Es una buena pregunta, ¿no? Vamos a ver cómo las versiones hacen esto. Si voy a eSort y voy a comparar en esta pestaña y hago clic aquí, voy a esconder el léxico para ver más. Y vamos a hacer esto un poco más grande. Ok. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros, ¿no? Unos a otros es creo que lo más común en español para decir re-e-hu. Ish el re-e-hu. Unos a otros, unos a otros, unos a otros. Y luego esto quiere decir algo más como el hebreo. Cada uno dijo a su compañero. Ok. Unos a otros, NBI. Cada uno a su compañero, Reino Valera. Pero ya ven que la actualizada cambió de su compañero a unos a otros, que es un poco más natural. Y a su compañero, por supuesto, la Biblia de las Américas va a ser así. V'napila, echemos goralot, v'nedea b'shelmi. Ahora, esto es algo nuevo. ¿Por causa de quién? Todo en una palabra. Ok. ¿Por causa de quién? Y es algo que simplemente tenemos que aprender. Pero no es bastante común. No se preocupen. Aquí vamos a analizar v'nedea. Ok. A ver, hermano David, ¿qué será la raíz de v'nedea? Esto es difícil. Ok. Ojo aquí. Te estoy haciendo una pregunta muy difícil. Esto es un verbo débil. Ok. Que no hemos discutido tanto, pero es un verbo débil. Creo que han hablado un poco con Bethany sobre verbos débiles. Halach, por ejemplo, es un verbo débil. Halach es un verbo débil porque H, la H, la G, es débil. Y por eso desaparece cuando estamos haciendo ciertas conjugaciones. Y aquí terminamos con solo dos letras, etc. Pero aquí es un verbo débil de otra forma. Es un verbo débil porque comienza con yod. Ok. Y si vemos en el libro, nos da la raíz abajo. Nos da. ¿Dónde está? V'nedea. Entonces, si vamos a cuatro aquí, es de yadá. Ok. Yadá. Yadá. Creo que ya conocemos, ¿no? Que es él conoció. O él supo. Ok. El verbo conocer. Siendo que es un verbo débil con la yod aquí, la yod, cuando se conjuga esto, muchas veces se desaparece totalmente cuando ponemos un prefijo. Ok. Entonces, cuando se puso el prefijo de nun, ok, para hacerlo como nosotros, coortativo, Esa nun aplastó la yod yod, y ya no quedó. Ok. Entonces, ojo allí, que es una raíz débil. Yadá. Y conozcamos, y conozcamos, o que sería, como lo tienen aquí, y sepamos, y sepamos, por causa de quién, hará ahazotlanu, ok, esta maldad a nosotros, literalmente, por causa de quién esta maldad a nosotros. Muy bien. Ahora, viene otra vez la palabra nafal, ok, el verbo nafal que vimos aquí, que aquí está en, a ver, ¿qué forma? Bueno, vamos a preguntar a Diego, ¿qué será el análisis de gallantino? Es un vallictol, y plural, la tercera persona, plural. ¿Vallictol es perfecto o imperfecto? Creo que es imperfecto. Muy bien, imperfecto, porque tiene, tiene prefijo, ¿no? Y viene de la raíz, ¿cuál? Nafal. Nafal, muy bien. Entonces, otra vez, tenemos que preguntar, ¿dónde se fue la n de nafal, no? ¿Dónde se fue la n? Y la n también, esto pasa también en griego. La n se asimila muchas veces a la próxima letra, asimila. O podemos decir simplemente que la próxima letra, o la letra que sigue la n, muchas veces cuando se conjuga, traga a la n. Y la n queda representada con dagesh fuerte, ¿ok? La dagesh fuerte, este puntito aquí en la p. Y así sabemos que hubo allí, alguna vez, una n, una nun, en la raíz. Entonces, casi siempre, esto va a pasar con la fal, si está en imperfecto, en una conjugación imperfecta, siempre va a perder la n. Y solo vamos a ver un puntito aquí. Vaya pilu. Ahora, tenemos que saber también en el análisis de qué conjugación viene. Es cal, es jifil, es piel, ¿qué es? ¿Ok? Y podemos ver eso mirando a Paratext otra vez y ver si nos ayuda con este análisis. Y si voy a checar esto, me dice que, aquí abajo, es jifil. ¿Ok? Jifil y con la h-i, muy pequeño ahí abajo. Bueno, eso es normal porque, pues, esperamos ver la misma conjugación que vimos aquí, porque están hablando de la misma cosa, echando suertes, ¿no? Entonces, echaron suertes. Y se perdió la yod, ¿no? Normalmente, si fuera jifil, tuviera, tendría la yod aquí, ¿ok? Jirek yod, pero esto es un poco irregular. Pero todavía tiene el mismo sonido de yi. Vaya pilu. Goralot. Vayipol. Ha-goral. Ahora vemos el singular. Ha-goral. Vayipol ha-goral. Vayipol ha-goral. Al-yonah. Ok. Entonces vemos que Vayipol es otra conjugación de Nafal, ¿no? Y cayó. Y cayó. Y esto va a ser simplemente jifil, tercera persona masculina singular de Nafal. Vayiktol en jifil. Ok. ¿Cayó o al-yonah? Bien. Bueno, aquí sería más que cayó sobre Jonás. Ajá. Cayó sobre Jonás, literalmente, la suerte. En su cabeza le pegó. ¡Pas! No. Es el modismo hebreo, ¿no? Entonces, esto siempre es difícil en los idiomas que están traduciendo. ¿Cómo van a traducir esto? ¿Cómo van a traducir esto? No lo pueden muchas veces traducir literalmente. ¿Cómo se diría esto en chatino? Por ejemplo, una pregunta a Haciel y Arely. ¿Cómo se diría? La suerte cayó a Jonás. Que cayó en su espalda de Jonás. Ah, muy bien. Ok. Ajá. Cayó en su espalda. ¿Qué tal, mixteco, hermana Viviana? ¿Cómo lo dirían? Cayó sobre su cabeza. Ok. Cayó sobre su cabeza. Muy bien. ¿Tienen suertes? ¿Echan suertes en sus pueblos? Sí. En el mío, sí. ¿Y cómo son sus suertes? ¿Qué objetos son? Algunos usan maíz. Otros, este, cartas. Sí, nada más. Ok. Muy bien, muy bien. Ok. Entonces, aquí hemos analizado ya siete. Muy bien, excelente. Ya conocemos, creo, espero que ya se sienten un poco más cómodos con esto. Y ahora podemos hacer los otros pasos. Ok. Con este versículo. Ahora, para cuestiones de tiempo, no vamos a hacer eso juntos ahora. Vamos a avanzar a ocho. Y voy a dejar que ustedes hagan esto en casa. Los siguientes pasos para siete y ocho y nueve. ¿Vale? Nosotros vamos a hacer el análisis juntos, más que nada. Porque es la parte más difícil. Entonces, ocho. Vamos a escuchar juntos. A nuestro hermano Abraham Shmuelov. Y decirle a ellos, Vamos a escucharlo otra vez más, porque aquí hay unos acentos diferentes de lo que esperamos. Aquí vamos. Muy bien. Vamos a empezar con una discusión de los acentos que escuchamos. Recuerden que tenemos las formas en pausa, las formas en pausa en hebreo, que marcan el final de una frase. Y aquí tenemos varios, porque hay varias frases dentro de este versículo independientes. Por ejemplo, hay como una lista de preguntas que hacen a Jonás. Preguntas separadas por estos acentos. Entonces, por ejemplo, aquí. En vez de arceja, es arceja. Y se alarga esta vocal y se pone el enfoque aquí en ceja. Ok. El acento aquí arriba lo marca, estos dos puntitos. También tenemos aquí. ¿Cuál es la otra que quería destacar? Es interesante como escuchar como él pronuncia. Hagidana. Ok. Entonces, cuando esto está en una cadena con el maquete aquí, el acento cae hasta el final. Ok. Con Hagidana. Y también, aquí al final, V-E-M-I-Z-E-A-M-A-T-A. A-T-A. En vez de A-T-A. Ok. A-T-A. En vez de A-T-A. Normalmente va a ser A-T-A. Para tú masculino, ¿no? Pero aquí es A-T-A porque viene al final terminando el versículo. Ok. Vamos a analizar esto un poco más. O di por favor. Ya conocemos na que puede ser ahora o por favor. Otra vez esta frase. Ahora, yo lo siento un poco difícil. Así que no se sorprenden si sienten esto un poco difícil. Pero para mí es difícil que aquí dice por causa de quién. Pero dicen otra cosa aquí por causa de quién aquí. Se supone que esto es una forma más corta. Una contracción de Bachel Mi. Pero hay dos formas. No se preocupen si les cae un poco mal esto. Pero es la realidad. Ok. Entonces. Di ahora a nosotros. ¿Por causa de quién? Ahora, ¿qué más? Bueno, antes de avanzar. Hagidana. Hagidana. Ok. Esto. No sé si lo han discutido mucho con Betani. Pero es una forma especial de otra palabra para decir di. Ok. Normalmente ya sabemos, ya conocemos, ya conocemos, ya conocemos, ya conocemos, ya conocemos cuál es el otro verbo que conocemos para decir algo. Se me va a venir otra, después, pero si vemos aquí en ocho, queremos ir a ocho, ocho aquí. Ok. Entonces, Hagidana. ¿Qué tiene aquí en el análisis? Pues tiene nagad. Ok. Y más nada. Y nos dice que es un verbo, jifil, imperativo, masculino, singular. Entonces, esto viene de nagad. Nagad. Ahora, cuando es un imperativo jifil, se pone como prefijo la h, ja. Ok. Hagidana. Por eso tiene la h como prefijo, porque jifil normalmente tiene esa h. Muchas veces se desaparece cuando ponemos un prefijo junto con esa h, porque h es débil. Pero aquí se preservó, no se desapareció. Hagidana. Entonces, otra vez, tiene la i. Ok. Si buscamos esto en Chávez. Secar esto. Ah, saben lo que voy a hacer. Ok. HSB 3. 8. Hagidana. Y ahora, esto nos dice que nagad solamente aparece en jifil y en jofal a veces, pero normalmente aparece en jifil. Ok. Decir, declarar, denunciar. Dar una noticia o un mensaje. Entonces, eso significa que siempre lo van a ver con h, casi siempre, porque siempre aparece en jifil. Ok. Bien. Eso nos ayuda un poco más. Y esto es un jifil imperativo, que se hace con esta h como prefijo para el imperativo. Si queremos buscar más discusión de la jifil, esto podemos repasar en el libro. Si quieren apuntar esto, en la página 221. Y les animo repasar esa página, ese capítulo en casa, ¿vale? Si se sienten un poco perdidos con la idea de jifil. Ok. Entonces, pero al final, al fin y al cabo, lo más importante es que queremos interiorizar estas palabras más que analizar estas palabras. Ok. Los hablantes nativos del hebreo no estaban pensando, ok, cómo voy a conjugar el jifil de esta forma, no sé qué, y es, a ver si es un verbo débil. Así no se habla el idioma. Pero para nuestros propósitos, otra vez les recuerdo que estamos haciendo esto para tener más precisión en la traducción. Si no fueran ustedes traductores de la Biblia, entonces no estuviéramos enfocando tanto en esto. Pero esto nos da otro nivel de precisión en nuestra traducción y también nos ayuda a usar las herramientas que vamos a ver en los comentarios, por ejemplo. Poder seguir a los comentarios que dicen, ok, esto es un jifil imperativo, no sé qué, y por lo tanto, tal, ¿no? Queremos tener conversaciones inteligentes con otros eruditos que han analizado estos pasajes para nuestras traducciones. Ok, ahora, di ahora a nosotros por causa de quién este mal está a nosotros, o vino a nosotros. Ma melachtaha, ma melachtaha. ¿Cuál es tu ocupación? Melachtaha. Tal vez una palabra nueva. U me ayin tavo. U me ayin tavo. Ok, ahora, en el libro, aquí tenemos una discusión de esto. Dice, tavo, en 1.8, es un buen ejemplo del imperfecto usado en un sentido progresivo. Acuérdese, el imperfecto no es un tiempo, sino una forma verbal que demuestra acción incompleta. Y por lo tanto, cuando traducimos esto, es mejor decir, en vez de, de dónde vendrás, vendrás, como muchas veces traducimos el imperfecto como futuro. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Me ayin tavo. Vienes es presente, ok, pero también es imperfecto. Es un aspecto imperfecto que no se ha completado. El presente no se ha completado. Ok, ¿de dónde vienes? U me ayin tavo. Ahora, ¿quién me va a ayudar con esto? A ver, Agustino, ¿me puedes ayudar con tavo? ¿Qué piensas que sería el análisis de tavo? Es singular. Bueno, es lo primero que veo. Singular y es masculino. Y la raíz es baú. Es bo. 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 Bien. Y entonces ya sabemos que es imperfecto. Ahora, la conjugación. Será kal, será jifil, piel, pual, hitpael. Es. Aquí dice abajo, kal. Ok, kal imperfecto. Segunda persona, masculina, singular. Muy bien, de bo. Pero, ahora, un consejo, un detalle. El 70% de los verbos en la Biblia hebrea son kal. Ok. Por eso lo aprendemos primero. Y las otras conjugaciones no aprendemos hasta el final. Y no son tan importantes porque 70% es la gran mayoría. Entonces, si adivinan kal, la mayoría de las veces van a ser correctos. Es la mejor adivinanza. ¿Ok? Entonces, es kal. ¿De dónde vienes? Ma arceja. ¿Cuál es tu tierra? ¿Qué es tu tierra? Te eres. V emise. ¿Y de dónde? Que hay una forma que tal vez no conocemos para decir y de dónde este literalmente y de qué pueblo tú. Váyómero elav. Váyómero elav. Hagídana lano. Váyómero elav. Váyómero elav. Váyómero elav. Váyómero elav. Váyómero elav. Muy bien, otra vez, nueve. Ok, notece otra vez un cambio de acento, anohi, anohi, no es anohi, normalmente, es anohi, porque aquí hay una coma, hay una pausa. Ok, algo que quiero ver primero, antes que se nos acabe el tiempo, es esto de yaré, ok, aní yaré, ¿qué es lo que aní yaré? Et Yahweh Elohe Hashamayim Aní yaré, entonces comienza con el objeto, Yahweh Elohe Hashamayim Aní yaré, entonces Yahweh Dios de los cielos, yo temo. Ahora, nosotros ya sabemos que normalmente cuando tenemos un imperfecto, en la primera persona, yo, yo temo, si digo yo temo, o yo temeré, vamos a tener alef como prefijo, ¿no? Sería algo como RA o algo así, ok, pero aquí no tiene alef como prefijo, tampoco es un verbo perfecto con ti al final, ¿no? Que normalmente si es perfecto, yo, yo temía, va a tener el sufijo ti, para yo, pero no tiene ambos de estos. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Lo están traduciendo en el interlineal como temo, como un verbo, pero queremos ver si realmente es un verbo. Fácilmente en paratext podemos ver si es un verbo o no. Y ven que abajo aquí tiene yaré, y tiene adjetivo masculino singular, ok, adjetivo masculino singular. Y descubrimos que es un adjetivo realmente. Y por eso cuando paratext nos da esto en azul, ya sabemos que no es un verbo porque tiene las vocales, ok. Los verbos, los verbos en el diccionario como raíz normalmente no ponen las vocales si son raíces de verbos. Ya han visto esto, por ejemplo, con amar, ¿no? Aquí no tienen las vocales, solo las consonantes. Y por eso sabemos que es un verbo. Igual con este... Naval, ¿no? Naval tampoco tienen las vocales. Bien. Entonces, vamos a ver cómo podemos ver esto en el léxico. Saber cómo usar el léxico de Schochel es bastante importante. Y quiero siempre estar haciendo esto con ustedes para que aprendan más. Y no tengan, no sean intimidados por este léxico, que sea, que llegue a ser su amigo, ¿no? Su amigo íntimo, este documento, porque hay bastante información importante. Ok. Ya busqué, ya haré, aquí en el léxico. Primero, en un léxico siempre viene la raíz verbal, ¿ok? En orden, si estamos hablando de orden en los léxicos típicos. La raíz verbal siempre va a venir. Y luego, cosas basadas en esa raíz, como adjetivos y sustantivos, van a venir después. ¿Ok? Entonces, si están buscando allí y ven, ya hará, ¿ok? La raíz, que tienen las mismas letras. Ya saben que es un verbo porque no tiene las vocales, ¿no? Ok. Ahora, es interesante que vemos aquí, ya haré, que se ve exactamente como lo que tenemos allí. Pero dice que es un cal perfecto tercera persona. Él temó, pero eso no cabe allí porque está hablando de yo en el contexto, ¿no? No podemos usar la tercera persona allí. Entonces, sabemos que tiene que ser otra cosa. Entonces, si bajamos, tiene muchas glosas posibles en cal. Otra vez, la Q significa cal. Cuando aparece en cal. Y luego, sentido dinámico, sentido estático o durativo. Pero nosotros no queremos el significado verbal porque queremos ver el adjetivo, ¿no? Entonces, si bajamos ya al final, después de ver nifal, piel, hitpael, llegamos a yaré. Y eso es lo que queremos. Y dice participio con valor de adjetivo, también sustantivado. Pero sí, esto cabe con lo que hemos visto en parátex, que es un adjetivo. Significado A, campo profano, temeroso, tímido, cobarde, miedoso. Ok, campo religioso. Ok, entonces, tenemos dos campos de significado aquí, ¿no? Profano, es decir, el campo común fuera de la iglesia, ¿no? Fuera de lo religioso. Pero luego podemos hablar de temeroso en el contexto de Dios, que ahora toma tal vez un poco de significado diferente. Y aquí tiene religioso, ¿ok? En cursiva. Es decir, hombres religiosos, si tenemos yir-e, yir-e, pueden ser hombres religiosos que respetan a Dios, etc. Y luego viene aquí un sustantivo, forma sustantival de yará, temor, terror, pavor, miedo, pánico, temblor, horror, espanto, muchas cosas. Ok, entonces, encontramos esto. ¿Cómo vamos a traducir esto? Pues en hebreo es fácil, pero en español es difícil decir, yo temeroso, yo estoy temeroso. Podríamos decir, yo estoy temeroso de Yahweh, Dios de los cielos. Pero más natural en español, simplemente lo vamos a convertir en un verbo, yo temo. Ok. A ver, vamos a ver las versiones y comparar cómo ellos deciden traducir esto. Soy hebreo y temo al Señor. Soy hebreo y rindo culto al Señor. Soy hebreo y temo a Yahweh. Soy hebreo y temo a Yahweh. Soy hebreo y temo, 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 temo y temo. Ok. Todos lo ponen como un verbo presente activo. Ok. Está bien. Pero si estamos mirando las versiones en español y luego mirando el hebreo, eso nos podría confundir, ¿no? Ninguna de esas versiones nos van a decir que esto es un adjetivo. Soy temeroso de Yahweh. Bien. Ahora vamos a regresar aquí. Bayomer a Lehem. A ellos. Ivri. Ivri anohi. Bueno, perdón. Ivri anohi. Ok. Soy hebreo. Entonces, esto es el adjetivo hebreo. No es el sustantivo hebreo como el idioma. Normalmente en Israel lo llaman hivrit. Con T al final. Si estamos hablando del idioma. Hivrit. Pero en la Biblia se llama yehudit. Yehudit. Es decir, el idioma de judá. De yehudá. Yehudit. Ok. Ahora vamos a seguir. Asher asá et hayam v'et hayabashah. Asher asá et hayam v'et hayabashah. Palabras que conocemos. Amén. Entonces, esto está continuando la descripción de Yahweh. ¿No? Yahweh, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra seca. O la tierra hayabashah. Normalmente tierra, así nomás, es eretz, ¿no? Pero tierra seca es hayabashah. O yabashah. Sin el artículo definido. Ok. Ahora que hemos analizado esto, a ver si hay algo más que queremos analizar. Vamos a ver unos más fáciles. Asá. Ok. 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 Ok.